Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate. Bueno, dejamos todo eso de lado porque está muy bien lookeada ella. Él también está listo para arrancar. Me contó por ahí la profe Nati Ramos que la coreo está bárbara. Así que atención jurado, atención país. Vamos a comenzar esta ruta al canal, si está Leo, baila conmigo. ¡Pum! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!